Hola a todos laikeros, soy MapXMenu y os traigo un nuevo vídeo y bueno, como ya habéis visto hemos empezado este vídeo absolutamente a tope, con la intro del nuevo club de STK, el nuevo proyecto de STK pasa a ser Ravens Esports, es un cambio de imagen bastante heavy, bastante brutal, ya llevábamos tiempo trabajando en este cambio de imagen y bueno, hoy os he traído este cambio de imagen al canal. Lo primero es que sí, me he puesto traje, traje porque debajo llevo mi chándal, yo llevo mi chándal, yo estoy aquí en casa, estoy muy tranquilito con el chándal. Pero digo, oye, es un momento especial, no me voy a poner la bata porque hace un poquito de fresquito, digo, bueno, me voy a poner una americana con la camisa de STK para darle el último adiós a este club. En este vídeo van a ver dos partes, ¿vale? La primera parte va a ser hablaros del cambio de imagen de Ravens, todo lo que está por venir, los proyectos super heavy que hay, no puedo decir mucho, pero algunos sí que puedo decir y os va a gustar. Y lo segundo será mi cambio de imagen, mi cambio de imagen personal que para el que sea un poco listo ya habrá visto en la foto de perfil del canal que ha habido un pequeño cambio, hay un pequeño, hostia, un cambio interesante. Lo primero que vamos a hacer gente es en este vídeo despedirnos de STK eSports, obviamente no nos despedimos como club porque el club como tal sigue activo, o sea, es el mismo club, simplemente hemos cambiado la imagen, los colores y bueno, casi, bueno, absolutamente todo el tema, así que STK amigo, te echaremos de menos. Pues nada, esto sería lo primero, no he empezado el vídeo con fuerza, enseñándoos todo lo nuevo de este Ravens, por lo que está por venir y bueno, espero que os guste muchísimo el logo, la intro esta que la verdad es que está, está bastante guay, la puse en Twitter y antes de seguir con este vídeo quiero deciros que tenéis el Twitter del club en la descripción, que pocas veces he puesto el de STK, ahora es Ravens, así que tenéis el Twitter del club en la descripción y el mío, que hace poco llevamos a mil followers en Twitter, muchas gracias. Lo dicho, vamos a empezar ya a hablar del tema de Destiny, del tema de Destiny en Ravens que sé que a muchos de vosotros os interesa y aparte de otros juegos, como por ejemplo, vi que os gustó bastante Apex, a la gente que me sigue por Destiny y tal, así que los seguiré trayendo al canal y a lo mejor aparto un poco más Fortnite, aunque de todas maneras no quiero dejar de subirlo porque es un juego que a mí me sigue gustando y lo sigo jugando. Lo primero que vais a tener que saber es que en la parte de Destiny 2 habrán nuevos integrantes en el club, ya sean jugadores y ya sean gente de directiva, gente que me va a ayudar a mí a llevar todo el tema de Destiny, todo el tema de Destiny con muchísimos proyectos que ya veréis y el director de, bueno, el director de partners, para decirlo así, de Destiny, ya veréis quién es y el manager también no diré yo quién es, pero bueno, os podéis hacer una ligera idea. En su canal de YouTube, dentro de poco, unos días como mucho o incluso horas, podréis saber quién es el nuevo director de partners de Destiny. Así que, bueno, estar muy atentos a YouTube, a todos los canales que conozcáis de Destiny porque se viene la sorpresa, gente. Luego también, como ya he dicho, tenemos nuevos proyectos para Destiny 2 y para la comunidad, sobre todo española y europea en Destiny y es lo primero que sé que os va a encantar, que sé que os va a gustar muchísimo. Por cierto, estaréis viendo, mientras hablo de esto, algún que otro gameplay de Destiny 2 de fondo, una cosa que os va a encantar es que vuelven los clanes a Destiny 2 de Ravens, vuelve el clan, vuelve algo que me hacía un poco de falta a mí, echaba un poco de menos y creo que os va a gustar bastante y es un clan para suscriptores, para esa gente que, digamos, que quiera llevar a ese nivel competitivo, quiera jugar a muerte al que sol o no tenga escuadra para jugar con Petty. Bien, pues crearemos un clan que maneje ese director de partners, básicamente, donde podréis entrar gran parte de los suscriptores, los requisitos para entrar serán mínimos, no será ni de coña como el clan que vamos a hacer los jugadores de competitivo, pero bueno, podréis entrar la gran mayoría de personas que nos seguís, que apoyáis al club, que me apoyáis a mí y que apoyáis también a... casi se me escapa el nombre... a la otra persona que me va a ayudar con este proyecto. Este clan va a ser básicamente para teneros ahí a todos y una o dos veces por semana yo y la otra persona nos preocuparemos tanto en directo en Twitch como en otros lados, que ahora lo diré, nos preocuparemos de jugar con vosotros, de iros probando, de ayudaros a crecer, a mejorar día a día y así en un futuro si tenéis nivel, si vemos que hay un joven talento ahí escondido, pues podremos haceros unas pruebas y que podáis entrar en el clan competitivo de Ravens Esports. El clan aún está por decidir el nombre, pero seguramente están muy atentos a Twitter porque ahí pondré los requisitos para entrar en ese clan y también pondré el nombre del clan final, seguramente será algo como Ravens Clan o Ravens Destiny 2 o Ravens algo, no sé, me lo inventaré, porque de momento nombres de patrocinadores no podemos poner, pero también se vienen gente, se vienen cosas, estoy nervioso. Esto es algo que creo que os va a gustar a muchos de vosotros y así también la gente que no tiene clan o que está en un clan que no le convence mucho, pues podrá entrar en un clan muy serio y que las cosas irán muy rodadas. Luego también hay un proyecto muy heavy de Destiny 2 que eso lo he hecho yo de mi mano y espero que lo valoréis un montón porque es un proyecto de cara a hacer crecer el competitivo en la comunidad española, ya sabéis que yo he sido uno de los pocos que siempre he intentado hacer crecer este competitivo, de seguir subiendo competitivo, de seguir dándole caña al competitivo y bueno, ahora tengo un proyecto que puede funcionar y no quiero decir mucha cosa porque siempre hay algún que otro problemilla o siempre hay algún que otro listillo que te roba alguna idea o hace alguna cosa que no debe, así que no diré mucho, pero bueno, que sepáis que hay un proyecto heavy de cara a verano, vale, de cara a verano, espero que no se atrase mucho, pero hay un proyecto bastante interesante. Luego también me diréis, oye MAP, ¿qué pasó con el sorteo? Porque ya dije en varios vídeos que la gente que adivinara el cambio de imagen, tanto mío que aún no lo he dicho, como el de Ravens, iba a ganar merchandising del nuevo club que no lo puedo enseñar en este vídeo, pero también estará en Twitter, no os preocupéis, Twitter del club abajo en la descripción. Y bueno, pues básicamente muchos me abristeis por privado, algunos me mencionasteis en Twitter diciendo, oye MAP, creo que este cambio de imagen será este, pero nadie lo adivinó realmente y eso que di muchas pistas porque si os fijáis en Twitch, había nuevos emoticonos, había un emoticono de hecho que se llamaba Go Ravens directamente, sabes que dices tú, what the fuck, pusimos varias imágenes en Twitter, pusimos una muy clara que era de un cuervo en la noche y de atrás una luna llena y tal, que la verdad es que bueno, esa imagen ya daba a entender bastante y sobre mi cambio de imagen ahora iremos, pero también puse un gif de un león que quedaba muy claro lo que es. Lo he dicho gente, que había muchas pistas y nadie lo ha podido adivinar, pero dentro de poco habrá un sorteo muy interesante con esto de Ravens cuando ya demos a ver todos los diseños, todo el merchandising, la nueva web, muchísimas cosas que hay por venir. A partir de ahí haremos un sorteo principalmente para mis suscriptores, haremos un sorteo para mis suscriptores del canal, otro sorteo para la fanbase de Ravens y otro sorteo para la gente que colabore con nosotros, así que bueno, hay algo igualmente para que podáis ganar un poco de merchan y un poco de cosas guays de Ravens e incluso la camiseta o muchísimas cosas que vais a flipar. Ya para seguir, tema de presentaciones las haremos todas en Twitter, o sea que no sé qué hacéis ya, que no estáis siguiendo a mí personalmente y luego al club de Ravens en Twitter porque si no nos vais a enterar de nada. Y algunas presentaciones sí que las haré yo en el canal de YouTube, como es todo el tema de Destiny, Apex y algún que otro juego que quiero tocar, pero por ejemplo no me voy a poner a hacer presentaciones de todos los equipos que queremos abarcar este año porque entonces me queda un vídeo de 42 minutos. Y ya gente, por último es que abajo en la descripción también tenéis el clan, no, el canal de Twitch, del nuevo Twitch de Ravens, de RavensTV, donde ahí cada día haremos streamings, no solo yo, sino que varios streamers, varios YouTubers harán streaming de diferentes juegos, ya sea Apex, ya sea Destiny, ya sea Fortnite, ya sea CSGO, ya sea Rainbow Six, ya sea cualquier juego, vale, con el streamer en cuestión y la verdad es que estará bastante divertido porque tendréis directos cada día menos los fines de semana y tendremos varias horas de directo de diferentes juegos, así que también podéis seguir ya en Twitch el canal de Ravens que así dentro de poco tenemos ya el afiliado y ya podemos meter los emoticonos y todo lo interesante. Y bueno, próximamente más cosas de Ravens, no quiero hablar mucho más porque primero no puedo y segundo me va a quedar un vídeo ultra largo. Y ahora sí gente, ahora sí vamos a hablar de mi cambio de imagen, el por qué, el por qué de esto, por cierto estoy grabando con este micro porque el otro se me pegó un golpe y hace un ruido raro, lo quería decir. Primero ya habéis visto el logo, vale, si no lo habéis visto os lo pongo por aquí. Pues este es el nuevo logo gente, el nuevo logo. ¿Y por qué esto? Bueno, tenía muchas ganas de publicar este logo, vale, porque me encantaba la ilustración, la hizo Chanti Art, que os dejaré por aquí abajo también su cómic y tal para que lo leáis. Es un dibujante profesional y la verdad es que es un auténtico crack y ex colega, un saludo Chanti. La verdad es que creo que lo hice mal porque primero publiqué la ilustración de Chanti, que es digamos la mezcla de los banners, de los emoticonos, de todo lo que quiero sacar, vale, bueno, de todo lo que voy a sacar ahora. Entonces mucha gente a lo mejor no lo ha entendido el por qué este cambio de imagen, el tal, y lo ha visto simplemente como una foto de perfil. Y no gente, simplemente mi canal ahora va a cambiar por completo, vale, o sea, tenía muchísimas ganas de hacer un cambio en plan de que me representara a mí y que fuera algo que me gustara y esto va a ser un cambio enfocado en un león blanco con melena azul y ojos azules. ¿Por qué esto? Bueno, simplemente el blanco y el azul siempre han sido colores que me han gustado muchísimo, ya lo sabéis, y el león es mi animal favorito de toda la vida y encima yo soy de horóscopo Leo, así que me pega bastante. Y bueno, la ilustración simplemente viene porque del banner, el banner quiero hacer un banner agresivo, el problema es que el banner debería haber estado hecho ya hace tres semanas, pero tuve un problema con el diseñador y la verdad, cuando la gente no es profesional, se nota bastante y te jode bastante el tema. Pero bueno, está ya por hacerse uno nuevo y no sé cuándo lo podré publicar, pero de momento publicaré uno, yo que sé, una imagen por defecto o el que me acaben ahora y luego haré uno mejor. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, habrá un banner que significará yo con detrás un león de una forma un poco agresiva, el león tiene que ser agresivo. Los emoticonos de Twitch Prime o de Twitch o los que os suscribáis con la de esto de Twitch, pues son estos que veis aquí en pantalla y simplemente son unos emoticonos que son leoncitos, ¿no? Esa parte más cariñosa del felino, ¿no? Del león y son esos leones en Twitch que también tendréis en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto de YouTube? Porque hace poco me hice el partner en directos de YouTube, por eso no hice ningún directo esta semana en YouTube, que me estaba yo diciendo, madre mía, quiero hacer un directo en YouTube y no puedo y es principalmente porque no quería enseñaros nada de esto y es que a partir de ahora, los directos que haga en YouTube, la gente que se suscriba, que sea afiliada, que pague, digamos, esa suscripción, primero que me apoyará a mí un montonazo y no os imagináis cuánto y tendrá estos leones y tal. Luego también quería hacer algo más estilizado y ¿qué era eso? Pues los emblemas de suscripción de los suscriptores, tanto en Twitch, que ya ha habido algunos que ya los habéis visto, que ya estáis suscritos a mi canal de Twitch, que muchísimas gracias a esos suscriptores y comentaré las ventajas que tendréis dentro de poco. Simplemente son estos que veis aquí ahora en pantalla y son unos emblemas que significa ese león y van de orden, digamos, de armas, ¿no? Del verde al legendario, del verde de toda la vida al naranja este amarillento que, bueno, tenemos en prácticamente todas las armas, tanto en Destiny como en Fortnite como en Apex como en todo, como en absolutamente todo. Y por último, el logo, el logo simplemente era una mezcla de todo eso, entonces era yo convertido en ese león, ¿no? Un híbrido, un híbrido de yo con león y tal, que me hacía muchísima ilusión hacerlo así y por eso imagino que ahora entenderéis un poco más cómo es este cambio de imagen. Todo tiene una explicación, todo tiene un sentido, pero claro, si primero publicas el logo del león en Twitter, pues la gente se va a quedar en plan ¿Esto qué? En fin. Dicho esto, gente, para los suscriptores que os suscribáis a Twitch, a mi canal de Twitch como afiliado o en afiliado de suscriptor, o sea, que paguéis la suscripción de suscriptor en, o sea, que paguéis la suscripción en YouTube, que seáis afiliados en YouTube o seáis suscriptores en Twitch, ahora lo he dicho bien, tendréis este emblema, los emoticonos y también tendréis preferencias en agregarme a la Play, en jugar conmigo en los directos y tal, o sea, siempre que haya un suscriptor, antes obviamente irá que cualquier persona que no esté suscrita o también una persona que apoye muchísimo el canal, pues obviamente os acabo conociendo. Pero me refiero que esta gente, pues también en ayudas, por ejemplo, esta semana y la semana siguiente haré ayudas gratis al Not Forgotten, ¿vale? Por sorteo, obviamente, si hay alguien que lo quiera hacer seguro, seguro, pues tiene mi mail abajo en la descripción para hacer recovery. Pues será básicamente eso, será para suscriptores y para afiliados de YouTube. Haré un directo un día en Twitch, ¿vale? Ayudando a suscriptores de Twitch y otro día ayudando a afiliados de YouTube. Así que ya sabéis, si queréis esto, pues obviamente no es una ayuda a un Not Forgotten, pues son 4 euros o algo así o incluso os podréis suscribir gratis los que tengáis el YouTube Premium este o el Twitch Prime, que la verdad es que si os suscribís gratis me apoyáis exactamente igual y la verdad es que me hacéis un favor. Y nada más, la verdad es que esto es prácticamente todo lo que tenía por deciros, estoy mirando aquí porque creo que no me dejó nada. El cambio de Ravens es brutal y creo que mi cambio es brutal, le iba muy bien a mi canal y quería tener una imagen porque yo no tenía ninguna imagen, no tenía logo, no tenía nada que me representara. Y ahora, pues cuando veáis un león blanco con ojos azules y melena azul diréis, hostias, pues esta es la mascota de map, este es el león de map o cualquier cosa, ¿no? Y quiero que me represente este animal, quiero que me represente esta imagen y la verdad es que me gusta muchísimo. Se verán más cosas tanto en Ravens de diseños, como camisetas, como Merchant, como otros tipos de cuervos que ya iréis viendo y como en mi canal, que también iréis viendo diferentes cambios. La idea no es dejarlo estático, sino que se irá moviendo absolutamente todo. Dicho esto, gente, no sé si me ha alargado mucho, no sé si ha durado muchísimo el vídeo, pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo todos estos cambios del canal, espero que os haya gustado mucho absolutamente todo de las fotos que os he enseñado y todo, que apoyéis un montón el club, recordad que está absolutamente todo lo que os he dicho en la descripción. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!